Hola, oye papi, yo le quemo un cacón de la mierda o sea, me baila en la boca Oye papi, yo le quemo un cacón de la mierda o sea, me baila en la boca Radiosa, radiosa, mi cosa, con tu mi cosa, yo soy radiosa, radiosa, mi cosa, con tu mi cosa Radiosa, yo quiero que hayan un defecto You've got 06 in the video, you're on a baby, me I grew it Está para vanparse el tempo y no vamos a chamarrabo aquí Oh yeah papi, yo le quemo un cacón de la mierda o sea, me baila en la boca Oye papi, yo le quemo ca, qanery le quemo un cacón de la mierda o sea Oye papi, yo le quemo ca, kadery le quemo un cacón de la mierda ¡Suscríbete! ¿De dónde sacaste este teléfono? ¡De cámara!